hola chicos qué tal bienvenidos de nuevo un día más al canal y bueno mirad lo que tenemos aquí hoy os quiero presentar una nueva marca seguro que no la conocéis de reciente creación así que si queréis que os cuente un poquito sobre esta marca y el modelo que vamos a reseñar metemos la intro y comenzamos bueno pues ya estamos aquí como os iba diciendo hoy os traigo una nueva marca al canal una marca de reciente creación ya habéis visto un poquito el título y la miniatura se trata de la marca george k o george k dependiendo no sé exactamente cómo se pronuncia si utilizamos el inglés sería george k y si utilizamos el español pues george k aquí tenéis el logotipo de la marca muy bonito por cierto y bueno también tenéis subido el unboxing a todas mis redes sociales facebook instagram tiktok y también en un short en youtube para que veáis cómo vino el envío el paquete y bueno venía con esta manga protectora y nos venía esta cajita deciros también que la marca creo que está cambiando algo de del packaging para hacer un poquito más elegante no sé si lo que van a cambiar va a ser la manga esta o o alguna cosilla quieren están intentando cambiar así que probablemente en pedidos posteriores pues venga un poquito diferente venía también acompañada de este sobre el acado lacrado perdón y donde nos venía algunos libritos pues un manual de instrucciones otra tarjetita de la marca donde nos da la bienvenida marca con algunas fotos y demás y otra tarjetita con algunas frases sobre el universo de la marca y bueno sin más dilación vamos a pasar a ver el reloj aquí lo tenéis fijaros viene muy bien presentado con el logotipo de la marca grabado dentro muy bien acolchado en su almohadilla que lo vamos a sacar de aquí y bueno sobre la marca pues es una marca nueva como si va diciendo fundada en 2023 es decir fundada este mismo año establecida en barcelona y que trabaja con fábricas en suiza que han estado haciendo relojes durante más de 200 años son una nueva empresa emergente con una misión y que es transmitir su pasión por los relojes a todo el mundo y fabrica relojes inmate con diseño italiano precisión y creatividad ahí aquí veis el reloj fijaros qué bonito es ahí lo veis funcionando se trata del modelo jack tienen varios modelos en su página web os invito a que a que los paséis por ella y podáis ver los distintos modelos que tiene esta versión del de este modelo ya que está en este color blanco aunque ahora veremos que no es un color blanco como tal y en su versión en negro también que no sé si también puede estar en en color azul no estoy seguro porque están introduciendo nuevas cositas y bueno como digo pues es el modelo jack vamos a quitar vamos a abrir la correa para que lo veamos mejor y bueno pues aquí lo tenéis a reloj sobre las especificaciones de este reloj pues bueno tenemos una caja en acero inoxidable de 42 milímetros y medio con un grosor de 12 milímetros tenemos una resistencia al agua de 50 metros en este caso tenemos un cristal mineral abovedado como ahí podéis ver puede ser que sea doblemente abovedado ya que tiene mucha alejabilidad incluso a esta a este perfil y probablemente sea doblemente abovedado pero bueno no estoy seguro abovedado sí que es pero no estoy seguro si será doblemente abovedado yo diría que sí esta mineral como os he dicho tenemos una correa de piel en color negro ahí la veis es un reloj elegante aquí grabada correa de piel con el logotipo de la marca y el movimiento que nos trae es un movimiento de cuarzo suizo y en este caso se trata de un ronda 715 ese es el movimiento que no está el reloj la caja pues viene totalmente pulida ahí lo veis tanto el bisel que es muy estrecho como podéis ver las asas en todos sus ángulos la caja la corona bien totalmente pulida en acero pulido la corona y la veis y también grabada con el logotipo de la marca y una cosa también que me gusta es el los agujeritos estas las perforaciones para para extraer la correa aunque en este caso no llevan pasadores de vibración rápida la esfera pues tenemos una esfera muy bonita un reloj clásico de corte clásico elegante tenemos ahí ese riot en la parte externa que podéis ver y bueno pues tenemos índices a índices arábigos ahí lo veis llegan a ser no no llega a ser ni impresos ni ni aplicados una especie de si son son impresos pero con un poquito de relieve en color plateado al igual que las manecillas y tenemos un flechador a las 3 como podéis observar enmarcado fondo blanco con números en negro fijaros debajo de las 12 el logotipo de la marca fijaros que tipografía más bonita tiene es una cosa que me encantó de este reloj es la tipografía de la marca el nombre de la marca hubo también un suscriptor que en el sol me comentó que le encantó la tipografía y es verdad le di la razón porque es una tipografía muy bonita es como una especie de firma y que la hace le queda realmente bonita queda realmente bien y además muy elegante y muy bonita en la parte inferior tenemos el logotipo de la marca que es esa especie de C y K y una K y tenemos su resistencia al agua que son 5 atmósferas o 50 metros como os he comentado es un reloj sweet made ahí tenéis la leyenda de sweet made a las 6 y un poquito más sobre el reloj la hebilla ahí la tenéis también totalmente en acero pulido grabada también con con el logotipo con el logotipo de la marca y básicamente pues este es el este es el reloj un reloj elegante un reloj de corte clásico la amanecilla está ahí puede ser un poquito parecidas a la forma de hojas de sauce podría ser y el segundero pues corta por cortando un poquito el color para un toquecito de color al al dial pues es el color azul que podéis ver y ahí veis también que el segundero marca muy bien en el lugar donde tiene que marcar una cosa que en la que yo me fijo muchísimo y que en este caso pues ahí lo veis que va perfectamente sincronizado con el segundo con su marcador con su índice en el que tiene que marcar así que pues este es el reloj que voy a presentar ya sabéis me gusta traer marcas nuevas marcas que no conocéis apoyar también con mi granito de arena a estas marcas que empiezan marcas españolas con sede en barcelona como he comentado y bueno la marca también nos ha dejado un código de descuento que lo dejaré por aquí pero bueno lo digo es el código de descuento del 10% y ese código es luis 10 vale aquí os lo estaréis viendo por si queréis pasaros y echar un vistazo a los modelos que tiene y os interesa alguno pues podéis pasaros por su página web y echar un vistazo y en caso de que os guste pues podéis utilizar ese ese código de descuento vamos a colocarlo en la muñeca a ver cómo queda loom no lleva ningún tipo de loom es un reloj formal es un reloj de vestir así que no no tiene ningún tipo de loom y bueno vamos a colocarlo en la muñeca a ver cómo queda y con esto finalizaríamos el vídeo bueno y así es como queda este jack aquí lo veis como queda muñeca estos 42 milímetros y medio y bueno pues un tamaño que ya sabéis que hay me gusta mucho sobre los 42 milímetros incluso 43 depende del reloj pues aquí lo tenéis así pues así queda este este ya espero que os haya gustado el vídeo ya me decidís que os parece la marca que os parece el reloj si echáis un vistazo por su página web y ya pues me contáis en el apartado de comentaros lo que lo que queráis espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en otro nuevo vídeo de acuerdo venga chicos un saludo chao chao chau